Oye que te encuentro solita tan lejos de mi No sabes cuánto te extraño y sufro por ti Cuando te supe cerca de mi vida Nunca me imaginé que te quería Tú sabes cuántos amores te dejé por ahí Pero de todos puntitos me acuerdo de ti No lloré tu corazón No me hagas parecer Que basta mucho tiempo para volver Hoy que me encuentro solita tan lejos de ti No sabes cuánto te extraño y sufro por ti Cuando te supe cerca de mi vida Nunca me imaginé que te quería Tú sabes cuántos amores te dejé por ahí Pero de todos puntitos me acuerdo de ti No llores corazón No me hagas parecer Me falta mucho tiempo para volver No me hagas parecer No me hagas parecer ¡No me hagas parecer! No me hagas parecer Ok, ahí están, ahí están los de Alex ¿Y las de Marisela también? Ok Aquí están los de Marisela y las de Alex Ok, voy a poner a Charreza